...los espacios a tres metros. Cuando llega gente de Mérida, que apenas está llegando y se están dando espacios grandes, yo no creo que es un resto de ellos. Nosotros somos gente trabajadora y todos los domingos cobran y les pagamos. Y si van diario, también diario se les paga. Y nunca dicen, oye, me dieron, les cayó la lluvia. Todos pagan. Entonces yo creo que nosotros lo único que queremos es trabajar y que nos permita trabajar como siempre hemos trabajado libremente. Libre, libremente. No se están limitando nuestros espacios porque llegaron gente nueva. Para que agarre más recaudación están limitando los espacios. Y no es justo.